Música En el día de la fecha se le va a conocer medidas de cohesión a la imputada Juana Fernández Mercado producto de la misma haber cometido múltiples atropellos, múltiples abusos en contra de este ciudadano por el hecho de que es una persona vulnerable al idioma que no entiende mucho el idioma de nosotros, los dominicanos Entonces, dentro de las situaciones que le han ocurrido, la última de ellas, porque son varias se encuentra un hecho en el cual el 28 de julio de este presente año Juana Fernández Mercado, conjuntamente con dos sobrinos de ella, uno de nombre Adarlin Adarlin y Starman Fernández le producen una golpiza, una golpiza fuerte en la cual Juana Fernández usa un bate con clavo y sus dos sobrinos arremeten a botellazo en la propia vivienda de ellos, en el sector Vistar Valle de esta ciudad Espera que la justicia ahora da justicia y yo quiero de verdad, por la seguridad de mi vida, que esta persona caiga presa porque es un peligro para mí, yo caminando, yo no puedo salir de mi casa Hasta ayer, ayer mismo veniste de nuevo, tenía la comida de Navidad en nuestro barrio y allá llegó la madre, el hermano hablando conmigo, hablando, discutiendo conmigo me dijo, yo no quiero más eso, esto es todo, ella me amenazó muchas veces, no es solo una vez que ella me agresó ella me agresó cuatro veces, me amenazó de muerte, me amenazó de todo yo la quiero, que al final ella caiga en cárcel porque mi vida corre peligro ¿Tiene usted por su vida entonces? Yo, yo tengo miedo, yo tengo miedo, 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 miedo es, 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 las amenazas de todo, no solo de ella, es no solo de ella pero ella, múltiples veces, hasta en el frente de un policía, ella dice que me va a mochar la cabeza de todo pero esta señora, puedes hacer, parece todo lo que ella quiere Gracias